Música Usted ha comprado libros ahí, biblias y libros allá afuera. El hermano que atiende, Juan, su papá, Cirilo, era diácono y miembro de la primera iglesia bautista de la Ciudad de México, tal vez la iglesia más importante de todo el país en la Convención Nacional. Hubo un curso ahí para obreros cristianos y el curso era acerca de predicar el Evangelio y de abrir nuevas iglesias. Y el hermano se lo tomó muy en serio y decidió que en su casa, ahí muy cercano a Plutarco, muy cercano a Oreb, dos calles hacia allá, allí en su casa, en una especie de sótano que tenía, inició un grupo de estudio bíblico. No se decía zarzas, no se decía células en esa época, no existía esa terminología. Un culto de casa, algo así, culto casero o un estudio bíblico. Y así surgió la misión ermita, la misión bautista ermita. Una locura, si tenemos una iglesia con un templo gigantesco, un templo hermoso, el templo de la primera sábana de la Ciudad de México es enorme, es muy lindo. Tenemos ahí un templo porque alguien abandona eso y se viene a su casa a compartir la palabra ahí con unos cuatros, unas cuatras personas. Pero esa misión ermita creció, después compraron un terreno, justamente ahí donde nos reunimos, al Salón Social, usted va al Salón Social de allá en Plutarco, ese fue el primer templo de esta iglesia. Y se organizó como iglesia un domingo, se celebró la Santa Cena ese domingo 7 de mayo. Se celebró la Santa Cena y se organizó como iglesia y decidieron escoger un nombre, un grupo ahí reducido de hermanos. Escribieron el nombre de la iglesia bautista Orea. Hicieron tamales, vendieron cosas para conseguir recursos, para seguir creciendo y hacer el templo más grande y más grande y más grande. Bueno, esa historia yo me la sé porque me la han contado, porque la he leído en los escritos. Pero también me sé la historia de cuando en 1998, después de haber estado sin pastor, porque su pastor falleció y su esposa se quedó como pastora durante un año, decidieron invitar a este siervo inútil que soy yo y a mi familia como pastores. Y venimos acá. Ya no estábamos así jovencitos, jovencitos, pero sí estábamos jóvenes. Yo tenía 38 años en esa época. Nuestros hijos tenían 15 y 9 años. A una iglesia próspera, a una iglesia que se llenaba, el templo se llenaba. Por lo menos, el templo se llenaba. Pero Dios nos permitió crecer y crecer y crecer y mire quién somos ahora. Un día, pido a Dios, hoy fui a las clases de niños, algunas clases de niños en algunos de los horarios, porque en vista que no iba a predicar, yo fui a los salones de los niños y vi a los pequeñitos. A los más grandecitos les dije algo, los felicité por el Día del Niño. A los demás, solo los observé, los vi, ni me pelaban algunos de ellos cuando llegué. Pero pude ver ahí a los futuros pastores, a los futuros siervos, a los futuros diáconos, sugieres. Y me alienta la idea de que un día ellos estén acordándose de esta fecha. Díganse, ¿acuerdan de aquellos? Iban a acordarse del hermano Cirilo, iban a acordarse de los héroes de la fe de esos años. Y espero que se acuerden de nosotros. Y espero que se acuerden y que digan, qué locos, cómo que dieron el salto y se fueron al gran foro. Bueno, imagínate, ¿rentaban un salón de baile? Sí, van a decir unos a otros. ¿De veras? Sí. Había un programa en la tele que se llamaba Rementón Musical y ahí se reunían nuestros abuelos. En donde mismo que se hacía el reventón musical. Sueño con que pase eso. Porque me alienta la idea de que un día, no, no tengan que salir corriendo de aquí, porque hay baile, porque toca la sonora de la santanera. Sueño que un día tengamos una reunión donde no tengan que salir corriendo. Y durante la semana puedan regresar a este lugar y a tener diferentes actividades. Sueño con eso. Pero lo que a mí me emociona es que esos de entonces, cuando hablen de nosotros que seremos viejos para entonces, o que tal vez ya no seremos en la tierra, y que hablen de nosotros y que digan, qué bueno fue que nos enseñaron la palabra, qué bueno fue que predicaron la palabra, qué bueno que siempre predicaron la palabra, que sembraron en nosotros la palabra de Dios. Porque hay héroes en la Biblia, como Edras, ¿no? Neemías, nos habló el hermano Rolly. Pero ya hay héroes en la historia. En esta iglesia, los pastores, el hermano CD2, que ya está en la presencia del Señor, don Rolando Gutiérrez, tremendo siervo de Dios, pero también el hermano Homero Job Ramos, también pastor de esta iglesia, el año pasado falleció, también fue llamado por Dios a su presencia. Y otros siervos de Dios, que fueron fieles enseñando la palabra del Señor, y que nos dejaron una herencia bárbara a ustedes y a mí. Por eso no quería dejar esto hasta el final, porque ya se me van a ir así un montón de nada, para decirles, hermano, somos herederos de algo maravilloso. Otras personas, se atrevieron a enseñar la palabra. Hagámoslo nosotros también. Aunque parezca loco, aunque a muchos les parezca loco, les pareció loco a muchas personas, que nos vinieramos acá. Pero miren, que si era voluntad de Dios, si no, ¿dónde estaríamos? Tantas personas que somos aquí, no cabríamos allá. Y es voluntad de Dios, que tengamos nuevas instalaciones. Y una escuela, para educar a nuestros muchachos, la educación pública, pero con bases cristianas. Una escuela en donde, por lo menos se garantice, que hay cosas que no van a pasar en esa escuela. Y hay cosas que sí van a pasar. Pero ¿qué necesitamos? Permanecer en su palabra. Y hacer su palabra. Vivirla. Gracias, Rolly, por este mensaje pertinente para nuestra vida. Perfecto para nuestra vida. Ni hablamos, ni le dije del aniversario, ni nada. Porque en esta iglesia no hacemos mucha laraca con nuestro aniversario cuando es 57, pero cuando es una, ¿cómo se dice? Una década, si hacemos algo. Espero que a los, a los cuantos vamos a cumplir, los 60, si hagamos algo, ¿no? Ustedes y yo, si estamos vivos para entonces, amén. Y si Dios nos permite que hagamos alguna fiesta, pero tal vez en las nuevas instalaciones, tal vez en ese día, dedicando al Señor un nuevo lugar, donde enseñaremos otra vez su palabra, no otra cosa, solo su palabra. Por eso les desafío, ya que estamos cumpliendo años, ya somos grandecitos, 57 años, soy mayor que la iglesia un año, creo. Sí, ¿verdad? Más o menos, que enseñemos su palabra desde donde Dios nos ponga y hagamos las locuras que tengamos que hacer para lograrlo. Por eso les desafío que lo hagamos así. Y ya que el predicador nos dijo que un amén es una manera de aceptarlo, yo les pregunto, ¿lo hacemos? Amén. Señor Santo, te doy muchas gracias porque me das permiso de estar frente a mis hermanos, Señor, y hoy ha pasado lo que en aquella ocasión con nemias, con nedras, palabra ahí está, Señor, traducida por algunos eruditos que no nos acompañan en persona, pero que están presentes por su trabajo, con un predicador, un siervo tuyo, Señor, un hermano nuestro, de Cuba, y aquí estamos justamente así, Señor, gentiles, judíos, de diferentes razas, de diferentes culturas, lugares del mundo distintos, pero todos, Señor, unidos por tu palabra, por tu amor, por tu gracia. Si eres tú, Señor, y es tu palabra que nos une, que nos llama, permítenos, Dios, seguir haciendo lo que los héroes del pasado hicieron para que los del futuro, Señor, tengan herencia y que nosotros hayamos participado en sembrar esa herencia en ellos. usanos como iglesia, por favor, Señor, para seguir anunciando tu palabra en todas partes y usa todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que sabemos para que esto sea así. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!